Solamente ver cuál es la mano de obra conjunta que utilizan las minas que se la dan de feministas y que se autodefinen como feministas, con solamente ver a los tipos que protegen y que obran en mi contra esos tipos, te das cuenta, pero en un segundo, no necesitas mil años, que es un chamuyo que lo que hacen lo hacen porque son feministas. Es un verso de Acala China, y por eso es que después las ves cantando con los barrabrabas, las canciones hinchadas, con el pañuelito verde, en fin, es muy simple el tema. Y de hecho lo tengo filmado, que es así.